Estoy viendo una cosa, y es que parece que si no das tu balance, valoración de la Semana Santa, pues como que no eres influencer, cofrade. Entonces, bueno, como yo sé que estos vídeos, pues hay un cierto público al que le gusta, le parecen interesantes, les valoran en cierta medida la opinión que pueda tener, pues voy a hacer un vídeo con balance Semana Santa, cuaresma Semana Santa, todavía dámme opinión sobre unas cuantas cositas que me apetece, y a ustedes vosotros comentáis, insultáis o lo que queráis. Voy a empezar hablando un poquito de cuaresma, una cosita que no quise opinar en cuaresma. Yo quiero hablar de los premios Martín Cartaya del Consejo de Cofradía. El Consejo de Cofradía, la verdad, es que si algo tiene de bueno es que no deja de regalarnos momentazos, ideas, cosas muy locas. De verdad, el Consejo de Cofradía yo no sé muy bien para qué sirve, además de para organizar exposiciones. Entonces, a partir de aquí, si ya os habéis ofendido, si quieres, para el vídeo. Si no, pues bueno, continúa bajo tu propia responsabilidad. Yo lo que voy a decir a partir de ahora, quiero que quede claro que lo que yo voy a opinar no es ni contra una persona, ni contra el trabajo de esa persona, ni nada. Yo quiero hablar de la famosa fotografía de la canina, premio fotoperiodismo, que otorga el Consejo de Cofradía, que resulta que ha premiado, repito, por si hay alguna duda, con un premio de fotoperiodismo, a una foto hecha en estudio. A partir de ahí, si no entendemos que algo falla en este planteamiento, es decir, premio de fotoperiodismo y gana una foto hecha en un estudio. Si no entendemos que a partir de aquí hay algo que está mal, que está muy mal, que encima ya después, si le añadimos la maravillosa historia de que se publicó o no se publicó, en fin, no inspira mucha confianza. Y repito, no es nada, ni contra el fotógrafo, que no lo conozco, ni contra la fotografía, que no voy a hablar de la calidad ni nada, sino simplemente el hecho de fotoperiodismo y gana una foto hecha en estudio. Si nos volvemos a los años anteriores, primero me ha costado bastante trabajo encontrar las fotos de los ganadores de otros años. Es como si el hermetismo del Consejo fuese elevado a la enésima potencia. Es muy difícil encontrar información en la página del Consejo, pero si nos ponemos en los primeros años de los premios Martín Cartaya, hay calidad y hay cierto interés. Bien, son fotos buenas. No todas las alcanzaría a clasificar como fotoperiodismo, porque para mí el fotoperiodismo no es eso. Pero bueno, tenemos un pase. Pero como que a raíz de la pandemia ya, es que la sensación es que el premio dice, venga va, te lo damos a ti. ¿Qué foto? Es esta misma. Lo que yo siempre he dicho, la fotografía cofrade, en Sevilla yo sé que tiene muy buen nivel, hay muy buenos fotógrafos, hay muy buen material, pero cuando después aparecen estas noticias, estos premios, estos concursos, y ves las fotos que ganan, pues tú dices, fotografía cofraude, porque yo no lo veo. Así que dicho esto, si alguien se ha ofendido, pues insisto, me da igual. Y vamos a hablar un poquito de Semana Santa, vaya Semana Santa de mojona que hemos tenido. No lo vamos a negar, vaya Semana Santa de mojona. ¿Qué es lo que pasa? Os ponéis todo el mundo a rezar, para que llueva, para que llueva, para que llueva, pero no os habéis aclarado con la fecha. Entonces después llueve cuando no tiene que llover, porque nada más que una semana al año, que por lo menos queremos tener solicitud un buen tiempo, y al final todo el mundo llorando. En fin, movidas. Yo en esta Semana Santa no he hecho ni una foto. Semana Santa, vídeo. ¿Qué ha pasado? La más de la mitad de las llamadas no han salido. Ciertas cosas, ciertos momentos que yo tenía en mente grabar, pues no los he podido grabar. Entonces, bueno, pues, hombre, no he grabado todas las cosas que yo tenía en mente. Pero bueno, he de decir que ha sido una Semana Santa que la he disfrutado mucho, muchísimo, con esta mentalidad de vídeo, con los planteamientos de vídeo, que también os digo, menos mal, que no ha sido una Semana Santa completa, porque para lo que ha salido a la calle, tengo un disco duro de un tera y medio lleno. O sea, un tera con tres de archivos, de vídeos, de todo, todo lo que he grabado. Y diréis, ¡guau, qué barbaridad! Sí que es verdad que he grabado en 4K a 50p en ese log con Sony. Entonces, es una barbaridad que de verdad que no os lloráis, no tengo ni idea de cómo carajo voy a gestionar tanto archivo. Pero bueno, bien, con respecto al tema de grabar, de moverme por las calles, ha sido bastante complicado. Así que es verdad que Sevilla cada año se está volviendo más complicado. Hay sitios, Zona Salvador, Calle Franco, Argote, Cuesta del Rosario, Cuesta del Bacalao... Hay sitios en los que yo es que ni me acerco, porque es tal la masificación, los tapones de gente que hemos visto que han ocurrido en esta Semana Santa. Cada año hay más gente, cada año hay más gente, cada año hay más gente, y esto algún día va a reventar por algún lado. Va a reventar por algún lado y nos lamentaremos que haya ocurrido, pero lo que tenemos nos lo merecemos. Porque Sevilla es la mejor Semana Santa del mundo, porque Sevilla es lo mejor que hay, todo el mundo quiere venir a Sevilla, y Sevilla no deja de ser una especie de parque de atracciones de la Semana Santa. Es lo que estamos convirtiendo Sevilla, que si las banditas, que si los medios de comunicación se ponen después muy dignos diciendo que no, porque lo importante es lo que va arriba, el sentido, tal y cual, pero cinco minutos después, coméntanos, ¿cuál ha sido tu mejor entrada en campana? El público que se está acumulando, no en Sevilla, sino en ciertas cofradías, en ciertos momentos de la Semana Santa de Sevilla, es una auténtica mierda, una ponzoña social, que se acumula a ver ciertas cofradías, porque lo que quieren es bandita, marcha, cambio, izquierda, pa'lante, pa' atrás. Después, con respecto a esta misma movilidad, en lo que se refiere al sector profesional, al sector de la fotografía y el vídeo, me fascina algo que me lleva fascinando muchísimo tiempo. Yo llevo en Sevilla, pues, haciendo fotos unos diez años, más o menos, diez años, redondeando. Y a mí la acreditación no es algo que nunca me haya a mí preocupado, yo me he movido, he hecho mis fotos, sin acreditación, nada. ¿Qué pasa? Que siempre me ha llamado mucho la atención cuando vas por la calle y ves quién está acreditado. Cuando ves a ciertas personas diciendo, anda, mira, pues han acreditado a este, te llama bastante la atención, porque creo que en Sevilla, en la Semana Santa, es el único ámbito en el que se acredita, nunca mejor dicho, a todo Dios. O sea, yo este año me he visto, chavales que habrán hecho la comunión el año pasado, con acreditación. Y no uno, dos, tres y un buen puñado. Y me veo gente que tienen un blog, tienen una web, o tienen una red social, o lo que coño sea, acreditado. Entonces me pregunto, ¿es normal que de repente, en ciertas salidas, en ciertas recogidas, en ciertos sitios donde puedas hacer uso de esa acreditación, zonas acotadas, pues de repente nos encontramos allí 20, 30 personas para intentar grabar o hacer fotos de lo mismo, de una salida, de un paso, de lo que sea. Y eso muchas veces molesta al público, yo lo entiendo, yo soy un bulto de 90 y pico kilos, de un 85 de alto, que no soy transparente. O sea, yo me pongo delante de alguien que lleva ahí una hora, o dos horas, o los que sean, y esa persona se puede encabronar con toda la razón del mundo. Entonces, me llama mucho la atención la facilidad con la que se puede conseguir una acreditación en Semana Santa, y a la cantidad de gente que se le ha dado una acreditación. Me parece maravilloso. Pues es que tiene una acreditación cualquiera. El más tonto tiene una acreditación. Y ahora, quien se ofenda por lo que acabo de decir, pues que se ofenda, pero es que el más tonto tiene una acreditación. ¿Cómo es posible que una acreditación que supuestamente te acredita como profesional para ejercer tu trabajo y para que supuestamente te faciliten, la policía local, la policía nacional, te facilite acceder a ciertos sitios porque vas a hacer tu trabajo como es posible con una persona que no es ni mayor de edad tenga una acreditación? Es que me parece fascinante. Me parece de loco. Yo de verdad obligaría a que si tú solicitas una acreditación, una de dos, o eres un medio de comunicación y solicitas acreditaciones para los trabajadores que vayas a tener desplegados en la tele, radio, lo que sea, prensa, lo que sea, es el medio de comunicación el que acredita al profesional que va a trabajar o si eres un trabajador independiente, por ejemplo, fotógrafo, videógrafo independiente, agencia, productora, lo que sea, que tengas algún tipo de documento, alta de autónomo, algún documento que justifique que tu actividad profesional es fotografía, el vídeo o productora, lo que sea, algo que justifique que estás dado de alta, que eres un profesional, de verdad, no que eres un abogado, que tienes un blog, que tienes no sé cuántos miles seguidores, o tienes cien, o tienes millones, y que como tienes muchos seguidores y tienes un blog, pues venga, te acreditamos, es que a mí esa gente son el verdadero cáncer y quien quiera molestarse por lo que acabo de decir es que no conoce muy bien el mundo en el que vive, pues las acreditaciones como los botes de noscillas, ¿quién quiere una? Toma, tú, venga, acreditación, pues así nos va, cada año más, cada año más, cada año más, te encuentras al nota de la camarita 360 con la cámara en lo alto de la cabeza del cristo, te encuentras a ciertos canales que graban vídeos plantando dos grabadoras delante del paso a la altura también de la cara de las imágenes, tú dices, pero, ¿cómo, aquí la gente, cómo funciona? Después tienes que cruzar con 2, 3, 4 y 23 más horas al día con las cameritas en alto, grabando los blogs, grabando los que, ¿qué pasa? que también son las propias bandas, hermandades o quien sea, que también los contratan porque el contenido les gusta, te sé, pues bueno, pues ya está, es lo que hay. Lo dicho, tenemos lo que nos merecemos, punto, se acabó. Y después otro temita que a mí me ha gustado mucho, que quiero opinar para dejar un poquito claro, por si acaso no se hubiera quedado claro en el tema redes sociales cuando lo publiqué, ha habido muchas hermandades que ante la previsión de mierda que iba a haber de lluvia en sus respectivos días, pues decidieron horas antes no hacer estación de penitencia y yo sinceramente a mí eso me parece bien, me parece bien, me parece razonable que una hermandad con los pronósticos sobre la mesa sabiendo que va a llover, que va a diluviar, decida suspender la estación de penitencia me parece razonable, respetable, no te digo yo que impidas a esa gente acudir a la iglesia, eso no te lo estoy diciendo, suspende la estación de penitencia pero mantén las puertas abiertas para todos los hermanos con papletas de sitio para que puedan ir, tener su oración, su rezo sustitutorio de la estación de penitencia, lo que sea, pero yo veo razonable que evites pasar por ese trance de llegar empapado con el viento, con los días más malos que ha hecho, que ha sido muy desagradable estar en la calle vestido normal, cómodo de calle, pues imaginémoslo vestido en acereno, que ha habido gente que ha dicho no, es que se le está privando a esos hermanos del rito de vestirse, bueno, pero es que el rito de vestirse tiene un sentido, el sentido es hacer estación de penitencia, si la hermandad decide no hacer estación de penitencia, no te vistes, o qué pasa, que estás priorizando el egoísmo de lo bonito que es vestirte en tu casa con tu madre, tu padre, tus hermanos, lo que sea, que es precioso, que no lo discuto, que ese momento es precioso, es un momento de intimidad, un momento de recogimiento, un momento de disfrute, de tradición familiar, no te lo estoy discutiendo, pero qué pasa, que es más importante para ti vestirte en tu casa, con tu familia, con quien sea, a que tu hermandad decida no hacer estación de penitencia, ay, ya me han jodido a mí el rito de vestirme. Otro debate son las hermandades que de repente dijeron, no salimos, y resulta que después no llovió, ni pasó nada, ni hubo nada, pero, si la Junta es soberana a la hora de tomar sus decisiones, no me digas que es soberana porque ha decidido salir o no salir a las ocho, que es cuando esa hermandad sale, pero que no te guste que tres horas antes te diga que no. Si es soberana para una cosa, es soberana para otra. Así que hasta aquí la movida, hasta aquí mi opinión, hasta aquí toda la, toda la traya, toda la, la verborrea de yayo aburrido que os he soltado. Si habéis aguantado hasta aquí, pues, chapó por ustedes. Quien quiera debatir algo de lo que yo he dicho, pues hasta comentarios, insultos, lo que sea, yo no me ofendo. Y listo, voy a comerme un martinito para recuperar el cansancio de tanto hablar. Venga, hasta luego.